Si me faltan fuerzas para seguir Si todavía no entonan y tengo aquí Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad Pienso que de tu espíritu vuelvo a soñar Si me faltan fuerzas para seguir Si todo me abandona te tengo aquí Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad Y el toque de tu espíritu vuelvo a soñar Y es que en tu presencia está El amor que me fresca y el pan El pan que me da vida y sana mis heridas Y es que en tu presencia mi Dios Encuentro un orgullo y calor Encuentro la palabra que sana el corazón Y me faltan fuerzas para seguir Si todo me abandona te tengo aquí Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad Y el toque de tu espíritu vuelvo a soñar Y es que en tu presencia está El agua que me fresca y el pan El pan que me da vida y sana mis heridas Y es que en tu presencia mi Dios Encuentro mi orgullo y calor Encuentro la palabra y sana el corazón Y es que en tu presencia mi Dios Encuentro mi orgullo y calor Encuentro mi orgullo y calor Encuentro la palabra que sana el corazón Y es que en tu presencia mi Dios Encuentro mi orgullo y calor Encuentro la palabra que sana el corazón Encuentro la palabra que sana el corazón